Baby dime que me quieres, te echo de menos pero no me, ya Yeah, 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 yeah Tú y yo pegamos La cara tiene a nadie que está Quiero verte pero no se puede, si no lo cuidas se te muerde Baby dime que me quieres, te echo de menos pero no me, ya Quiero verte pero no se puede, si no lo cuidas se te muerde Baby dime que me quieres, te echo de menos pero no me, ya Quiero verte pero no se puede, si no lo cuidas se te muerde Tú y yo pegamos en superglue, no he conocido a nadie que sea como a tu Estoy enamorado de ti, me queda el flujo, mi wallpaper con tu culo queda super cool Ponte las ve y por march, quítate la pared, te haga pintarte el eyeliner y ponme cara de Mara fúmate otro porro y llámame de madrú Vamos a hacerlo rico como si nada importe Mi cartera Gucci pega con tu fit de 6 No tengo superpoderes donde está mi Mary Jane A mi me gusta el dinero, me debo alegros, libros, dólares, yen Voy a gastarlo contigo en diamantes, bbs Te doy super like cada vez que te voy Me pongo malito para darte lo bueno Que me da igual morirme mami tu eres veneno Por la carrera de tu media no tengo freno Y ahora tengo hielo en el vaso y el cuello Ahora me veo fresco pero me faltan tus besos Sabes que soy intenso como un sabor lo que aprenso Pero te lo perdiste porque ya no estoy pa' eso Baby dime que me quieres Te echo de menos pero no me adueres Baby dime que me quieres Steven Spitz on the tracks Baby dime que me quieres Te echo de menos pero no me adueres Quiero verte pero no se puede Si no lo cuidas se te mueres Baby dime que me quieres Te echo de menos pero no me adueres Quiero verte pero no se puede Si no lo cuidas se te mueres No no me adueres No me adueres Tal como un dedo Si no lo cuidas... No me adueres